La presentadora Keila Sánchez Granados sufrió un accidente de tránsito la madrugada de este jueves 31 de marzo, en la Ruta 27, cuando conducía su vehículo. Se menciona que la presentadora iba en estado de ebriedad cuando ocurrió el hecho. Pasemos a conocer todos los detalles. Recuerda que, si deseas apoyar al canal, solo déjame un lindo like. La madrugada de este jueves 31 de marzo, la conductora de Que Buena Tarde, de Teletica, chocó contra un muro en el peaje, y producto del accidente debió ser trasladada al Hospital San Juan de Dios, donde se mantiene internada. Se menciona que el hecho se dio a eso de las 2 y 30 de la mañana, cuando la presentadora regresaba a su casa después de ver el partido de la selección contra Estados Unidos, en la casa de una de sus amigas. La noticia del accidente fue dada a conocer por la madre de Keila, Katia Granados, que dio a conocer que Keila sufrió una fractura en su fémur y deberá ser operada este mismo jueves. Estamos bien, tranquilos. Keila evidentemente tuvo el accidente y está internada en el hospital. Por la fractura, la van a operar en el transcurso del día, porque esas son fracturas muy delicadas y se tienen que operar tan rápido y por eso la cirugía por fuerza va a hacer hoy, mencionó la madre. Asimismo, Katia aseguró que la presentadora, de 30 años, se encuentra consciente y tranquila, eso sí presenta mucho dolor. Ya la vimos, hablamos con ella, estaba muy orientada, con mucho dolor. Nosotros estamos dándole, gracias a Dios, porque pudo ser peor, dijo Granados. Con respecto a las causas del accidente, Carlos Hernández, padre del hijo de Sánchez, dijo a un medio de noticia, que el accidente se dio debido a que ella se quedó dormida de camino y por eso terminó incrustada contra la casetilla. Sin embargo, en otro testimonio, se especula que el accidente se habría dado debido a unos tragos de más. Ya que se asegura que la presentadora estuvo la noche del miércoles viendo el partido de la selección con unos amigos, entre ellos su expareja, Carlos Hernández, Hernán Medford, la modelo Johanna Yepes, el Dari, la periodista María Escalante, entre otros. En varios videos que fueron subidos por el estilista Ricardo Gamboa a sus redes sociales, se les ve tomando a las personas que estaban en la fiesta diferentes bebidas y algunos se ven más enfiestados de la cuenta. En una de las grabaciones que compartió aparecen Sánchez, Carlos Hernández y demás personas, brindando con vasitos para tragos, que tendrían bebidas alcohólicas en su interior. Luego, aparece ofreciéndole un shot a Hernán Medford, quien con una copa de vino en mano, rechaza el ofrecimiento. Al parecer todo apunta a que la presentadora iba en estado de ebriedad al momento del accidente, que afortunadamente no pasó a mayores. Si tienes alguna información extra, déjala en los comentarios.